Abrimos en este punto el consultorio Capital y les recuerdo, insisto, el número de teléfono al que tienen que llamar en esta jornada de martes 15 de mayo para poder realizar su consulta es distinto al habitual. Es el 91 781 11 74, 91 781 11 74 y ahí es donde podrán reservar su turno para realizar la consulta que lo deseen a Eduardo Bicho que nos acompaña, jefe de análisis de MIM Capital, Eafi. De nuevo, buenos días. Tenemos ya sobre la mesa algunos datos nuevos macroeconómicos. Por el lado macroeconómico hemos conocido ya el PIB de Holanda. Está confirmada la recesión económica. No así está sucediendo en el caso de Alemania que ha sorprendido inesperadamente a todos con esa cifra de PIB correspondiente al primer trimestre del ejercicio. Se esperaba que Alemania registrara un incremento de su PIB del 0,1%. Bueno, pues finalmente ha sido del 0,5% y también en tasa interanual ese aumento del PIB de la locomotora europea ha sido del 1,7%. Esto ha hecho rebotar a las bolsas europeas que lo están haciendo con cierta fuerza, con cierta intensidad después de que ayer el descalabro fuera intenso. Estamos viendo como todos los indicadores están en positivo. Así se mantienen. La ganancia más abultada, el mejor comportamiento se lo está anotando a esta hora el CAC 40 de París. Está subiendo por encima del punto porcentual. También estamos viendo como Milán se anota un 0,96%. En el caso del DAX, el avance es del 0,7%. Para Londres del 0,6%. El IBEX 35 que gana a esta hora un 0,78%. Y el Eurostox 50 que está avanzando lo hace un 0,9%. Les recordamos que tienen un nuevo número de teléfono para realizar sus consultas. Es el 91-781-1174. Y a la espera de que nos empiecen a llegar esas consultas vamos a conocer con la ayuda de Guillermo Uribe algunas cifras, algunos datos y resultados empresariales de compañías en Europa. Estamos hablando de Thyssen Group y de Salzgitter. Efectivamente, Ana. Y es que la debilidad de la marcha económica en la zona euro y también el recrucimiento de la crisis de deuda soberana se deja notar en las cuentas de las grandes aceleras alemanas del primer trimestre. Es el caso de la mayor del país, de Thyssen Group. Ha recortado previsiones para el conjunto del año por los mayores costes en Brasil y por la debilidad de la demanda en Europa, dice la compañía. Sus ventas han caído hasta marzo a 10.613 millones de euros, un dato que es peor de lo esperado. Y también su vida se ha reducido hasta 134 millones de euros desde los 435 que registró en el mismo periodo del año anterior. Aún así, la compañía dice que espera alcanzar los objetivos para el conjunto de 2012. Y Thyssen Group que está cotizando muy negativamente estas cifras porque está registrando la peor caída, la mayor caída dentro del DAX de Frankfurt. Está cayendo más de tres puntos porcentuales. Y peor le van las cosas a la segunda acelera del país, a Salzgitter. Y es que ha registrado unas sorprendentes pérdidas netas en el primer trimestre de 15,5 millones de euros. Peor de lo esperado por la caída de la demanda ante el empeoramiento de la crisis de deuda, dice precisamente la compañía. Y que está pesando sobre todo sobre el precio del acero. La compañía aún así reitera la dificultad para alcanzar los resultados del año pasado. Aunque dice que espera reconducir su negocio y alcanzar un nivel de ventas similar al de hace un año. Salzgitter hoy está cotizando sin embargo positivamente estas previsiones que tiene para el conjunto del ejercicio. Y está anotándose una subida del 0,55%. Ana. Gracias Guillermo. Y una última hora también que estamos conociendo referente a Grecia. Porque ha dicho el gobierno griego que va a pagar este martes 15 de mayo el vencimiento de la deuda que tenía previsto. Son 430.000 millones de euros que según dice el gobierno se van a pagar. Eduardo Bicho, tenemos una serie de buenas noticias en la jornada de hoy. Bueno, de momento es lo que están descontando los mercados. Como hemos comentado al principio, el rebote técnico al que estamos asistiendo en estos primeros compases de sesión son simplemente fruto de las fuertes caídas experimentadas ayer, de la fuerte sobreventa acumulada. Y aunque es cierto que estamos conociendo algunas referencias que pueden invitar al optimismo en el muy corto plazo, insisto en que la clave en la sesión de hoy es esa reunión del ECOFIN y veremos qué conclusiones se sacan. De momento vamos con los oyentes, con los espectadores que también tienen consultas. ¿Qué hacer? Luis, Madrid, muy buenos días. Díganos. Hola, buenos días. Sí, quería preguntar por la sede de Barcelona, qué ha pasado con el valor de la acción, que valía prácticamente un céntimo. Y ahora pues vale 1,3 creo que he visto y teniendo el mismo número de acciones, porque no es que se haya disminuido, o sea, no lo entiendo muy bien. De acuerdo, Luis, pues escuche atentamente. Bueno, la verdad es que me sorprende porque la sede de Barcelona es un valor que apenas seguimos debido al volumen de negociación que tiene, al precio en el que cotiza, pero sí que es cierto que estaba cotizando en niveles de céntimos hasta 1,31 que está ahora mismo. Si no ha habido contrasplit, que sería lo más razonable, pensar que ha habido un contrasplit, pero si nos comenta nuestro amigo que no ha visto ninguna modificación en el número de acciones que tiene en cartera, pues habrá que mirar a qué se debe, pero lo que está claro es que no ha sido por una subida natural, así que lo único que habrá que estar muy atentos a ver si es por un contrasplit o por otro motivo. De acuerdo, tenemos más dudas, más consultas. José, de Barcelona, díganos. Buenos días. Hola, buenos días. Yo quisiera consultar sobre Telefónica, a ver qué va a hacer el viernes, cómo dan los dividendos y qué hago con ellas, porque las tengo operadas a 16,20, a ver qué piensa la analista de Telefónica. De acuerdo, gracias, José. Bueno, ayer Telefónica tuvo junta de accionistas, ayer se aprobó repartir ese dividendo que falta en acciones y, bueno, por lo que respecta a las expectativas para el valor, ya, Eduardo. Bueno, es un valor que ha sido duramente castigado, sobre todo si tenemos en cuenta la caída desde los máximos del 2011, el valor se deja cerca de un 35%. Hemos visto cómo el sector, en general, ha experimentado caídas importantes, sobre todo por el exceso de regulación, por el exceso de competencias, o ha penalizado bastante a las operadoras europeas. Y lo que estamos viendo es que la estructura técnica que muestra es muy similar a la que hemos comentado anteriormente en el IBEX 35. Comentamos que el soporte en el IBEX son los 6.700 puntos. En el caso de Telefónica, la clave, en cuanto a soporte se refiere, pasa por los 10,56 euros. Y de perderlo, el siguiente objetivo de caída estaría muy cerca de los mínimos vistos a finales de 2008 y que se encuentra en el entorno de los 9,50 euros. De momento, es pronto para tomar posiciones. Como hemos comentado anteriormente, si el IBEX 35 perdiese la zona de soporte y se dirigiese hacia el siguiente nivel de soporte, al siguiente nivel objetivo, creo que Telefónica podría ser muy buena oportunidad de comprar en el entorno de los 9,50 euros, 9,70 euros. Así que, de momento, no vamos a tener prisa por comprar. Llegará un momento en el que nos muestre una formación de cambio de tendencia, pero de momento, desgraciadamente, sigue siendo bajista. De acuerdo, tenemos más consultas. Nos vemos a Málaga. Ángel, buenos días. Buenos días. Felicitar por el programa, nuevamente. Quería hacer un apunte. También, lamentablemente, estoy metido en la seda. Ha habido un contraplí, aunque este hombre a lo mejor no se le haya reflejado, pero evidentemente ha habido un contraplí. Entonces, si tenía 5.000 acciones, se le ha quedado en 50 acciones. Es un ejemplo. Bueno, mi pregunta era sobre la banca, que como todo el mundo está preocupado. Yo estoy en el Banco Valencia, tengo 20.000 acciones y ahí sí que no me ha quedado un poco claro la devaluación de 0,25 a 0,20 por acción. Y no sé un poco si ahora en la ampliación de capital voy a tener derechos, voy a tener obligaciones. A ver que me explique un poquito el señor Fernando Bicho la situación del Banco Valencia, si la sigue un poquito mejor. De acuerdo. Gracias, Ángel. Bueno, del caso del Banco Valencia, lo único que podemos comentar, sobre todo cotizando en 0,185, como está cotizando. Es un valor, al igual que hemos comentado en el caso de la seda de Barcelona, en el que aconsejaríamos no estar bajo ningún concepto. No solo porque esté dentro del sector financiero, sino porque además es un chicharro en toda regla. Y la única referencia que tenemos en cuanto a niveles de referencia en el corto plazo es la zona de los 0,14 euros. Es decir, es un valor en el que si perder la zona de los 0,14 euros, al fin y al cabo lo que está descontando, es el peor de los escenarios. Es decir, que llegue incluso a cero. Y con respecto a niveles de resistencia a vigilar, pues en primer lugar estaría la zona de los 0,27 euros, niveles todavía muy alejados de la zona actual. Y entre medias tenemos un 0,22 que podrían servir de freno en el muy, muy corto plazo. Pero insisto, de momento estamos fuera de este tipo de compañías que cotizan en menos de 0,20 euros. Y aquel riesgo que estamos asumiendo, y sobre todo en un momento como el actual, pues es bastante elevado. Vamos con más consultas. Ángel, Madrid, muy buenos días, díganos. Hola, buenos días. Muchas gracias por el programa. Quería preguntarle al señor analista sobre Bankia, el tema ya no de las acciones, sino el tema de los depósitos de más de 100.000 euros, si es cosa de rescatarlo o se puede mantener o qué garantía hay sobre el tema. De acuerdo, gracias Ángel. Bueno. Bueno, es una pregunta que se hacen muchos inversores y muchos clientes en este aspecto. Nunca está de más recordarlo. Pero creo que, a fin y al cabo, o sea, el que tiene que estar preocupado no es el que está en Bankia. A fin y al cabo, cuando la han nacionalizado, cuando ha entrado el Estado, creo que eso da cierta seguridad. Está claro que en un proceso de reestructuración en el sector financiero como el que podemos asistir, pues todavía no hay que descartar, sobre todo hasta que no veamos realmente, hasta que se consiga cuantificar cuál es el agujero que tiene la banca española, pues que pudiesen quebrar cajas o bancos pequeños. De momento, insisto, habrá que nacionalizar algunas y Bankia ha sido la primera. Así que, en este aspecto, y de momento, y con lo que tenemos encima de la mesa, no me preocuparía lo más mínimo por tener cantidades superiores a los 100.000 euros en Bankia, ya que creo que estamos dando el primer paso hacia una reestructuración dentro del sector financiero, pero creo que Bankia ha sido una de las elegidas para ser nacionalizada y, por lo tanto, de momento, creo que es un síntoma de confianza la nacionalización y, de momento, no me preocuparía. Tranquilidad absoluta a ese respeto y, en cualquier caso, lo que también se puede hacer es poner más de 100.000 euros, ponerlos en otra entidad financiera o cambiarlos de titular, que es también una práctica habitual cuando están los clientes preocupados por lo que pueda suceder. Tenemos más consultas. María, en La Coruña, muy buenos días. Díganos. Hola, buenos días. Acabo de entrar en BMW y quería saber las perspectivas a corto plazo y soportes. Gracias. De acuerdo, gracias. BMW. Ah, BMW. Sí. BMW, BMW, ha dicho. Bueno, vamos a ver si... Es lo que sucede con el análisis técnico, que hay que buscar el gráfico. Sí. Bueno, con respecto a BMW, es un sector que nos gusta bastante, que hemos recomendado en numerosas ocasiones. Hay que recordar que es un sector que lo hizo realmente bien, sobre todo en la segunda parte del año pasado, debido principalmente al aumento de la demanda, sobre todo en los países emergentes, principalmente en Asia. Y vemos como, de momento, lo que está haciendo es consolidar el último tramo de subida. Creo que todavía le podría quedar potencial alcista a la compañía. Y es un valor a tener en cartera, siempre y cuando no pierda niveles de 40 euros por título, que es ahora mismo el nivel de soporte que tenemos, tanto en el corto como en el medio plazo. Así que vamos a estar muy atentos a ver si es capaz de mantener ese nivel. Tenemos también que estar vigilantes de lo que está sucediendo con los bancos italianos, porque han registrado una rebaja en su calificación. Guillermo Uribe, ¿a quiénes ha afectado y cómo y cómo se están comportando? Bueno, pues la agencia Moody's lo que ha hecho ha sido echar un poco más de leña al fuego. Ha recortado el rating en uno o en cuatro escalones, bueno, de uno a cuatro escalones a 26 entidades italianas, dice la agencia, por su vulnerabilidad ante las dificultades que atraviesa la Eurozona y también porque han ido aumentando su exposición a la deuda soberana italiana durante el primer trimestre del ejercicio. Además, dice la agencia que podría haber rebajado mucho más estos ratings, pero que no ha sido así gracias a la subasta de liquidez del Banco Central Europeo y a que algunos bancos han aumentado, han reforzado su capital, evitando el riesgo de suspensión de pagos, aunque dice que ese riesgo se ha evitado al menos, vamos, solamente por el momento. Por tanto, deja la puerta abierta a que esa situación pueda darse. Entre los afectados están los grandes bancos, Interesa San Paolo y Unicrédito, que han recibido una rebaja de un escalón y también están Monti Dispacci y Banco Popolare, que han perdido respectivamente dos escalones. Sin embargo, estamos viendo hoy rebotes para todo el sector financiero europeo, también rebotes para la banca italiana. Vemos, por ejemplo, como Unicrédito se está anotando un 1,27%, Interesa San Paolo también sube con fuerza, un 1,5% ya, Banco Popolare está registrando un avance un poco más moderado, 0,62%, y sin embargo Monti Dispacci y Siena, que estaba subiendo en la apertura más de un punto porcentual, se ha dado la vuelta, está recortando ya posiciones y está cayendo un 1,44%. En cualquier caso, como decía Ana, vemos rebotes para los principales bancos, vemos ya como Societad General está anotándose ya más de un 2%, también la banca alemana está registrando avances, aunque algo más moderados, Deutsche un 1,32%, Commerzbank medio punto porcentual, y también vemos como algunas aseguradoras se están subiendo también con fuerza, como ING o AXA, que se anotan más de un punto y medio porcentual. Gracias, Guillermo, y seguimos con las consultas, porque tenemos algunas más. Vamos hasta Gerona, Pascual, muy buenos días, díganos. Hola, buenos días. Mire, yo le quería preguntar por Prosegur sobre resistencias y soportes que puede tener, y si recomendaría cambiarlo por Viscofan. Muchas gracias. De acuerdo, Pascual, muchas gracias a usted. Prosegur frente a Viscofan. Bueno, me gustaría hacer una puntualización que he comentado antes en el caso de BMW. El nivel de soporte es los 60 euros, he comentado 40 euros, porque se me ha dado cuenta luego, son los 60 euros que coinciden con el 50% de... Nos preguntaba María por BMW, de acuerdo, 60 euros y no 40. Exacto, sí, porque estando a 60 y pico euros, bueno, pues igual si lo hay de mesa mía, ha dicho, pues de mucho no me ayuda. De acuerdo. Bueno, en el caso de Prosegur, el rango en el que está actualmente inmerso es un rango lateral, cuya parte baja se situa en los 40 euros y cuyo techo está situado en los 46 euros por título. Le aconsejaría a los amigos, si pierde la zona de los 40, puede ejecutar un stop loss de muy corto plazo, y si quiere poner un stop loss de medio y largo plazo, tendría que ir situado en cierres por debajo de 36,35 euros por título. Aquí la operativa es fácil, comprar en soporte y vender cerca de 46 euros. De acuerdo. Eduardo Bicho, jefe de análisis de M&M Capital Eafi, le emplaza que siga con nosotros a partir de ahora en Radio Inter Economía, con este consultorio bursátil. Hasta ahora mismo. Hasta ahora mismo. Gracias.